Ahora sí, es momento de que llegue el rock a nuestros estudios de un rock particular, porque los Perroquets están aquí en matinal, desde el TikTok hasta los estudios de ATV Noticias, trayéndolos lo mejor de su música para niños. Así es. Bueno, ahí está Charlie DJ y el vocalista Blackie, listos para cantar las canciones infantiles a modo de rock. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!